Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra disuelta en la sangre. Hay que tener muchísimo cuidado con ella ya que si supera los 500 miligramos por decilitro de sangre puede acumularse en el interior de las arterias y causarnos una peligrosa obstrucción. Y al cabo de unos años tener graves consecuencias como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Bien, pero ahora la gran pregunta. ¿Cómo podemos saber que tenemos unos triglicéridos demasiado altos? Dependiendo de la cantidad de triglicéridos que tengamos en la sangre podemos empezar a notar unos síntomas u otros. Existen síntomas que se manifiestan simplemente cuando los triglicéridos están altos o muy altos y síntomas que se manifiestan cuando los niveles de triglicéridos están por las nubes. Vamos a ver primero aquellos síntomas más frecuentes que ocurren cuando los triglicéridos están muy altos. El primero de ellos es sufrir constantemente dolor de cabeza. Cuando tenemos un exceso de lípidos en la sangre la circulación cerebral puede verse alterada. Esta alteración puede provocarnos frecuentes dolores de cabeza. Si sois personas que normalmente no sufren dolores de cabeza o no tienen migrañas y de repente un día sin causa aparente empecéis a sufrir frecuentes dolores de cabeza sería aconsejable que os realizarais una analítica sanguínea y comprobarais los niveles de colesterol. Otro síntoma bastante frecuente cuando tenemos los niveles de colesterol o triglicéridos altos es tener una sensación de pesadez, sobre todo justo después de comer. Vamos a notar una sensación de malestar justo encima del abdomen y esta sensación va a permanecer a lo largo de los días. No va a desaparecer hasta que los niveles de colesterol o triglicéridos estén normalizados. También es bastante común tener un exceso de sequedad en nuestra boca. Esta sequedad va a hacer que tengamos una boca muy pastosa que va a favorecer la proliferación de bacterias provocándonos al mismo tiempo halitosis o mal aliento. Otro síntoma que vamos a tener cuando tenemos los triglicéridos muy alto es sufrir trastornos intestinales. Es posible que empecemos a tener un exceso de gases que tengamos un fuerte estreñimiento o todo lo contrario, que tengamos fuertes diarreas. Cualquier patrón de evacuación alterado que permanece con los días es motivo de consulta médica, tenerlo muy en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar de aquellos síntomas que solamente ocurren cuando los triglicéridos están por las nubes, muy por encima de los 500 miligramos decilitros. Vamos a verlo. El primer síntoma es la aparición de los llamados chantelasmas. Consiste en la aparición de depósitos de grasa en la superficie de nuestros párpados. La causa es un exceso de lípidos en la sangre. Los niveles de lípidos son tan altos que estos empiezan a acumularse en zonas donde la piel es muy fina, en zonas como los párpados. Normalmente son asintomáticos y pueden aparecer en un solo ojo o de manera bilateral, en los dos ojos. Tienen una coloración amarilla y además pueden aparecer también cuando tenemos el colesterol muy elevado. Otra señal de triglicéridos muy elevados es la aparición de los llamados chantomas. Consiste en pequeñas bolitas de grasa que aparecen sobre la superficie de nuestra piel y aparecen por acumulación de grasa cuando los niveles de triglicéridos son muy elevados en sangre. Igual que los chantelasmas, son asintomáticos, no producen ningún síntoma y pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Otro síntoma que podemos padecer cuando los triglicéridos son muy elevados es tener edema sin hinchazón en manos y piernas. Este síntoma ocurre normalmente cuando la circulación está muy afectada a causa de unos triglicéridos demasiado elevados. Se empieza a acumular líquidos en las extremidades y nos provoca un leve edema. Hay veces que este hinchazón o edema es tan leve que no somos conscientes de su presencia. Por eso, a la más mínima sospecha de hinchazón no dudéis en acudir a vuestro médico de referencia. Seguimos con más síntomas de triglicéridos muy elevados y es la aparición de pequeñas manchas blanquecinas en nuestros ojos. En la mayoría de las ocasiones estas manchas blanquecinas pasan de ser percibidas. Es cuando nos realizamos un examen ocular cuando suelen ser descubiertas. Son depósitos de lípidos en nuestros ojos y en muchas ocasiones puede provocarnos trastornos oculares como visión borrosa o la aparición de manchas en nuestro campo de visión. Por último, otro trastorno que nos va a causar los triglicéridos muy altos es tener problemas de sueño. El más frecuente es el insomnio. Vamos a tener un sueño muy ligero y en muchas ocasiones nos va a costar mucho conciliar el sueño. Bien, y ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes de este vídeo. ¿Qué podemos hacer para bajar los triglicéridos rápidamente cuando los tenemos muy elevados? Consejo número 1 Empieza a realizar ejercicios físicos durante 30 minutos al menos 3 veces por semana. Podemos realizar actividades como correr, nadar, hacer bicicletas o apuntarnos a un gimnasio. Tan solo realizando estas actividades 30 minutos de 3 a 4 veces por semana va a ser suficiente. Cuando realizamos actividad física el organismo empieza a quemar lípidos para obtener energía y de esta manera vamos a reducir rápidamente los triglicéridos. Consejo número 2 Cambia tus hábitos dietéticos Evita nutrientes perjudiciales como las grasas TRAN o los carbohidratos simples como el azúcar. En su lugar consume grasas más saludables como el omega 3 del pescado o las grasas poliinsaturadas del aceite de oliva. Evita consumir carnes rojas en su lugar consume mejor carnes magras como la de pollo o la de pavo. Y limita en la mayor medida posible el consumo de alcohol. El alcohol sube muchísimo los triglicéridos. Por último cuando los niveles de triglicéridos están demasiado elevados hay veces que no es suficiente con una alimentación saludable o actividad física. Es entonces cuando vuestro médico os debe recetar alguna medicación orientada a bajar los triglicéridos. Fármacos como los hipolipemiantes. Fármacos que disminuyen la producción de lípidos en nuestro hígado. Espero que te haya gustado este vídeo que puede ayudarte y muchas gracias por verme.